Hola, ¿qué tal? Quería daros la bienvenida a este nuevo webinar sobre NET5. Vamos a ver un poco en qué consiste este framework único que ha lanzado a Microsoft hace apenas unos meses. Y presentarme, yo soy Santiago Macías, líder técnico de la comunidad de Microsoft aquí en AT Sistemas. Aquí tenéis un poco mis datos de contacto por si tenéis o queréis contactar conmigo por algún tema. Y nada, vamos a empezar. La agenda para hoy, vamos a hacer un poco una introducción a lo que es la plataforma de NET5. Veremos un poco en qué consiste el framework, las templates que tiene, cómo trabajar con Visual Studio y algunas demos para ver un poco cómo cacharrear con el framework. Bien, bueno, como sabéis, si lleváis mucho tiempo en el mundo de desarrollo con .NET, o tanto si sois nuevos, falta poco para que el framework de .NET llegue a sus 20 años de vida. Ha tenido una evolución desde el año 2002, como podéis ver en esta diapositiva. Y ha ido cambiando mucho a lo largo de los años, desde el NET1.0 hasta el NETcore que sacaron hace ya unos añitos y ahora con la nueva evolución que es NET5, que es lo que vamos a comentar hoy. Entonces, el tema relacionado con NET5 es la evolución o un cambio de paradigma que va a dar Microsoft al framework, donde, como vemos en esta agenda, a partir del año 2020, 2021, 2022 y 2023, van a sacar nuevas versiones progresivamente, con lo cual, tanto las versiones del True Framework como las de NETcore, poco a poco se van a ir retirando para que todo se integre dentro de NET5. Una cosa muy importante que os he dejado aquí con un post-it, es que NET5 no es LTS, ¿vale? Esto depende de qué servicios queramos utilizar, sobre todo en Azure, tenemos que tenerlo en cuenta que luego al final en la demo os lo enseñaré. Bien, entonces, el framework de R5 está todo en GitHub, ¿vale? Lo podéis consultar ahí, si queréis verlo y ver un poco qué es lo que se está moviendo, ¿vale? Y también encontraréis en GitHub la versión del NET.6, ¿vale? Como habéis visto hace un momento en el roadmap de la agenda, ¿vale? El NETFREMGOS 6.0 lo sacará a Microsoft seguramente después del verano, como hizo con el NET5, ¿vale? Y esta versión sí que será LTS y es la que se tendrá que apostar por ella fuera. Vale, entonces, veamos un poco en qué consiste la plataforma nueva de NET5, ¿vale? Y la vamos a comparar un poquito con la anterior. Como os decía, si ya venís un poco del mundo de NETFREMGORG, ¿vale? O de NETCORE, a lo largo de los años Microsoft ha ido realizando diferentes versiones de los frameworks, ¿vale? Y como podéis ver aquí, digamos que hay tres grandes bloques de framework. Estaría el full framework, ¿vale? Estaría la parte de NETCORE y estaría también la parte de Xamarin para todos los desarrollos relacionados con movilidad. Bien, como os comentaba, la nueva plataforma de NET5, ¿vale? Viene a ser un poco la unificación del resto de framework que hemos visto en la diapositiva anterior. En este caso, con NET5 podemos desarrollar aplicaciones desktop, ¿vale? Con diferentes tecnologías, ya sea con WPF, Windows Phone o Universal Windows Platform. Aplicaciones web, ¿vale? Con SPN, aplicaciones cloud para Azure y otras nubes. Aunque aquí en esta diapositiva nos haga reflejado, también se puede desarrollar, por ejemplo, para AWS. En la parte de movilidad, pues también podemos desarrollar aplicaciones para Android y iOS con Xamarin, con el framework de Xamarin que también evoluciona e incluso le cambiará el nombre por NETMAUI, ¿vale? Que será la nueva evolución del framework de desarrollo. También podemos desarrollar aplicaciones para Xbox y para Inmediate Unity, ¿vale? Con C-Sharp. En la parte de IoT también podemos desarrollar para todo el sistema este de IoT. Y la plataforma de inteligencia artificial que nos proporciona Azure. También tenemos un framework que es el machine learning.net, ¿vale? Que ahora sí tengo tiempo que lo enseñaré un pelín, pero haría falta una sesión entera para verlo, ¿vale? A nivel de tooling, ¿qué tenemos o qué podemos encontrar? Pues igual, podemos trabajar igual con Visual Studio, con Visual Studio Format, Visual Studio Code y directamente desde la línea de comando, ¿vale? Al final, las herramientas de desarrollo no tenemos por qué cambiarlas. Simplemente es actualizar la versión del framework. ¿Vale? Entonces, el framework, ¿cómo o qué partes contiene? ¿Vale? Aunque veamos que el framework es único, realmente lo que viene son varias partes, ¿vale? Vienen varios SDKs. Lo primero que, igual que en el Core, tenemos que tener en cuenta que este framework es múltiplaforma. O sea, podemos desarrollar tanto para Windows como para Mac como para Linux, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis un poco todos los instaladores que se necesitan para cada plataforma, ¿vale? Y eso sí, lo que sí que necesitamos es que las herramientas, en este caso Visual Studio 2019, tiene que tener como mínimo la versión 16.8 instalada, ¿vale? Y en Mac la 8.8. El framework de 5.0 ya viene incluido de serie, si instaláis el Visual Studio de 10.0, que ahora os lo comentaré. Entonces, aparte de esto, ¿qué incluye? Pues incluye todas las librerías de Runtime, todas las librerías de ASAP NEC Core, y todas las librerías de NEC Desktop Runtime, ¿vale? Al final, digamos que tendríamos tres partes diferenciadas dentro del framework de NEC 5.0, ¿vale? El Runtime general, luego para toda la parte web y toda la parte de esto. Y a nivel de lenguaje, ¿vale? También incluye la nueva versión de CSAR 9.0 y la versión de FSAR 5 y Visual Basic 15.1. Esto ya dependerá un poco de cada lenguaje que utilicéis para desarrollar. Por otro lado, también vienen con cambios, ¿vale? Tanto NEC 5 como NEC 6, ¿vale? Aquí os dejo el enlace. Viene con un botón de Breaking Chains. Hay que revisarlos porque sí que puede afectar a todo el tema de tanto desarrollos nuevos como si queramos migrar a aplicaciones desde una versión anterior del framework, por ejemplo, de NEC Core 3.1 a NEC 5.0. Aquí os dejo un poco el enlace para llevarle compatibilidad. A nivel de TT Framework también hay bastantes cambios con la nueva versión de TT Framework por el 5.0, ¿vale? Aquí también tenéis el link con la referencia y con toda la información que podéis encontrar relativo a esto, ¿vale? Pensad que sí hay que migrar a algún tipo de aplicación. No solo migramos la parte web, también hay que mirar toda la capa de datos y si trabajáis con TT Framework, pues también tenéis que analizarlo y tener en cuenta este punto. Por otro lado, la plataforma de NEC 5.0 también la tenemos disponible en Docker. O sea, no solo tengo NEC 5.0 para instalármelo el SDK de desarrollo en mi máquina, sino que también tengo en Docker Hub la versión de NEC 5.0 ya con SDK para poder montar contenedores con NEC 5.0 y desplegarlos, por ejemplo, en Azure o en Kubernetes. Por otro lado, lo que os decía. Una vez yo adopte o empiece a trabajar con NEC 5, ¿vale? Tengo que tener en cuenta las plataformas de destino donde voy a desplegar las aplicaciones. En este caso en Azure, NEC 5.0 está soportada en las servers, ¿vale? Pero si tenemos que hacer algo con NEC 5 en Azure Function, ¿vale? De momento no tiene soporte. Esto lo enseñaré luego en una demo que he hecho para que lo veáis, ¿vale? O sea, que esto ya es un pequeño punto que tienes que tener en consideración. Depende sobre qué plataforma vayáis a desplegar o qué tipo de plantilla vayáis a utilizar para desarrollar. Hay que tener cuidado porque NEC 5.0 no va a estar soportado en Azure Function, ¿vale? Y a nivel de AWS, como os decía antes, NEC 5, a nivel de plataformas nube, también podemos desplegarlo. Tanto en la parte de máquinas virtuales para el entorno con NEC 5.0, pero tenemos que hacerlo mediante la opción que veis aquí de autocontenido. Tenemos que utilizar el modo de despliegue con autocontenido. Y a nivel de landas, también estaría soportado dentro de AWS como una landa función, ¿vale? Utilizando NEC 5.0 como un contenedor de imagen, ¿vale? Y ahora mismo es las dos opciones que tenemos de despliegue en AWS. Bien, entonces pasamos a ver un poco cómo trabajar con esto desde Visual Studio, ¿vale? Al final, bueno, si lleváis ya mucho tiempo desarrollando, seguramente trabajaréis con Visual Studio o Visual Studio, ¿vale? Si empezáis ahora y queréis empezar un poco a cacharrar con NEC 5 y ver en qué consiste y tal, y cómo empezar a trabajar. En Visual Studio tenéis tres versiones. La Comunity, que es totalmente gratis, ¿vale? La Professional, que es para a nivel empresarial. Y la Enterprise, ¿vale? Que tiene un montón de herramientas ya más focadas, sobre todo en temas de arquitectos, arquitectura, diagramas y tal. Cualquiera de las tres sepaídas las podéis descargar. La Comunity no requiere licencia, las otras dos podéis utilizar las 30 días y si no ya os pedirá licencia. Vale, entonces, en el momento de instalar la versión de Visual Studio, ¿vale? Os pedirá, si os recordáis un poco de la diapositiva de NEC 5, todas esas opciones que tenéis allí para poder desarrollar, tenéis que seleccionar qué tipo de proyecto vais a querer trabajar desde Visual Studio, ¿vale? Entonces, en el momento de la instalación, pues tenéis que elegir qué componentes, chequeándolo, vais a instalarlo. Tanto a nivel de ASP.NET, de Azure, de Desktop, ¿vale? De Mobile, de Universal Windows Platform, de... Desarrollo con WPF, Windows Phone, etc. Esto, si no lo hacéis la primera vez, luego lo podéis cambiar. En el momento que instaléis todo esto, ya se instalará el framework 5.0 con la versión nueva de Visual Studio que tengáis descargada. O sea, que no hace falta instalar el framework separado, ¿vale? Sino que se instala conjuntamente con el Visual Studio a partir de la versión que os comenté. ¿Vale? Entonces, en el momento que yo ya empiece a abrir mi Visual Studio para empezar a ver qué tipo de desarrollos puedo hacer, ¿vale? Ya se me ofrecerán todas estas opciones que habéis aquí, ¿vale? Que luego os enseñaré la demo. Donde podemos seleccionar el tipo de lenguaje que quiero trabajar. Sobre qué tipo de plataforma voy a desarrollar, lo que os comentaba. ¿Puedo desarrollar para Android, para Azure, para iOS, para Linux, para Mac, para TVOS, para Windows, para Xbox? ¿Y qué tipo de proyecto puedo desarrollar? Podría desarrollar desde proyectos Cloud, Desktop, de consola, juegos, IoT, Machine Learning, Mobile, etc. ¿Vale? Aquí veis que hay un montón. Recordar que para que estos proyectos funcionen, tengo que haber instalado en el paso anterior todas las herramientas para poder desarrollar y tener los templates desde Visual Studio. Aquí os he puesto un poco la lista de todos los tipos de desarrollo que podemos hacer. Bien, entonces, como os comentaba, Net5, en el momento que yo instalo Visual Studio, ya lo tengo instalado en mi máquina. Si quiero comprobarlo, es tan fácil como irme a mi consola de comandos, hacer un Node.net.info, ¿vale? Y ya os aparecerá aquí el framework que tengo. Fijaros que, como os decía, hay tres partes dentro de los runtime. Por un lado está la parte de ASP NetCore 5.0, la parte de ASP NetCore 5.0, la parte de NetCore 5.0, y la parte de Windows de estos 5.0, ¿vale? Dependerá sobre qué tipo de entorno o aplicación vaya a desarrollar yo, tendré que seleccionar el framework que corresponda, ¿vale? Bien, entonces, también os he dejado aquí un enlace interesante, que es que tiene que ver con la versión de CESAR 9.0, ¿vale? Aquí encontraréis toda la información sobre las novedades que incluye el nuevo lenguaje, ¿vale? Hay un montón que podéis empezar a mirar, os dejaré, os compartiré el app para que lo tengáis, ¿vale? Pero al final, a nivel de desarrollo, pues se ha añadido un montón de características nuevas sobre CESAR, ¿vale? Que con Visual Studio ya está soportado. Aquí también tenéis un poco el resumen de todas las features con cada opción y con un link a cada una de ellas. Como os decía, vamos a ver algunas demos para ver todo esto en acción. Entonces, dentro de proyectos que podemos hacer con NetCore 5 y, en este caso, con la plataforma de Visual Studio, encontramos tanto aplicaciones de esto con WPF, aplicaciones web con SPNet, con Blazor, podemos también trabajar con Docker, con temas de nube, ¿vale? Veamos todo esto con algunas demos así rapiditas. Vale, empezamos, por ejemplo, con una de WPF para que veáis a nivel de framework cómo funciona. Voy a abrir mi Visual Studio, por aquí. Vale, bueno, ya tengo algunas pruebas hechas de antes, pero bueno, vamos a hacer una nueva para que veáis esto desde cero. Entonces, como os decía, aquí podemos seleccionar diferentes plataformas para desarrollo. En este caso, queremos escritorio. Nos aparecerán todas las posibilidades que tenemos. En este caso, voy a coger WPF. Fijaros que aquí pone .NET, ¿vale? Pero, en realidad, trabaja con la plantilla de NetCore y ahora veremos cómo marcamos la de NetCore 5. Creamos el proyecto. Esperamos un segundito que cargue. Vale, ya lo tenemos aquí. Entonces, fijaros, por ejemplo, a nivel de dependencias, pues nos habrá cargado las típicas de, tanto de NetCore, ¿vale? Como las de, en este caso, las de NetCore para desktop, ¿vale? Con las Windows desktop app. Si queremos ver un poco la versión y miramos las propiedades, ¿vale? Por defecto nos está cargando las de 3.1. Vale, fijaros aquí. Yo puedo venir aquí, capiarlo. Vale, y elegir la de NetCore 5.0, ¿vale? Grabarlo. Y automáticamente, pues ya tendríamos esto, ¿vale? Funcionando o configurado para trabajar con el framework de NetCore 5.0. Fijaros aquí que le ha puesto la coletilla de guion Windows. Las aplicaciones de NetCore 5, que pasaba igual con las de NetCore 3.1, ¿vale? Cuando trabajamos con aplicaciones de WPF, solo funcionan en Windows, ¿vale? No son multiplataformas. Eso a veces es un poco de confusión. Pero con NetCore 5.0 pasará lo mismo que con NetCore. Solo la podremos ejecutar en sistemas Windows, aunque estén hechas con NetCore o con NetCore. ¿Vale? Ahora la ejecutamos para que veáis que esto funciona. Se levanta. ¿Vale? Y carga la aplicación de esto. ¿Vale? Ya la tendríamos aquí. Vale. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones que también podemos hacer, ¿vale? En este caso, de Blazor. Para los que no conocéis Blazor, ¿vale? Blazor es la apuesta de Microsoft para hacer aplicaciones SPA, ¿vale? Tipo Angular o tipo React o tipo Word. ¿Vale? Veréis, bueno, os lo enseño también en una demo, pero vemos que podemos hacer tanto aplicaciones Blazor del lado servidor, ¿vale? Del server site y de client site con WebAssembly, que es una tecnología que utiliza para ello. Entonces, si abrimos, por ejemplo, Visual Studio, otra vez, vamos a hacer una pequeñita aplicación. En este caso, va a ser web. ¿Vale? Aquí ya nos sale la plantilla para Blazor. ¿Vale? Aquí podemos seleccionar qué tipo de aplicación Blazor queremos, ¿vale? Nosotros vamos a coger la de WebAssembly, que sería una SPA pura, que se ejecutará todo el navegador, ¿vale? Y podéis preguntar, ¿pero la plataforma de NEC5 se va a ejecutar en el navegador de Blazor? Sí, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo lo hace, así rapidito. También en el blog de mi local funciona, tenéis una serie de artículos que publiqué, explicando un poco más en detalle cómo funciona todo este framework de Blazor con WebAssembly y los navegadores, ¿vale? A nivel más técnico, pues, si queréis consultarlo. ¿Vale? Esperemos que cargue la plantilla. ¿Vale? Fijaros, aquí ya está cargando las dependencias, ¿vale? Los paquetes, en este caso, de SPNetCore, componentes que necesita, y la parte de NetCore. ¿Vale? Y aquí ya nos está cargando, en este caso, el framework de NEC5 para este proyecto. ¿Vale? En principio, un proyecto de Blazor, fijaros que, bueno, carga como un program, ¿vale? Con un punto de entrada mail, como cualquier otro, ¿vale? Y luego las aplicaciones y tal, pues, se trabaja con Razor por una. La palabra Blazor, la B, significa browser, ¿vale? Pero el lenguaje que utiliza por debajo es Razor, ¿vale? Y si miramos algo de código, por aquí, por ejemplo, podéis ver que aquí se está mezclando el código de Cesar con el código de HTML, ¿vale? Pues, aquí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo un poquito más detallado, ¿vale? Pues, esto, si lo ejecutamos en el navegador, me va a levantar la aplicación web. Recordar que es una SPA, en este caso, pero que la programamos todo con código Cesar, tanto la parte de Frontend también se puede programar con Cesar. Bueno, entonces, aquí ya me carga la aplicación. Ponemos, por ejemplo, la pestaña para que veas lo que está cargando, ¿vale? Yo por aquí ando moviendo. Vale. A ver si refresco. ¿Vale? Fijaros lo que os decía. Está cargando todas las librerías de Don't Web 5 a JS. ¿Vale? Aquí tendrías ya una parte del framework de Blazor por un lado con WebAssembly y JS, y por otro lado, toda la parte de Don't Web. Si queréis lo que decía. Si queréis saber un poquito más cómo está funcionando todo esto a nivel de navegador, cómo lo hace, mirad los artículos que están publicados en el blog de Don't Web. Bien, pasamos a ver otro tipo de aplicaciones. En este caso, vamos a ver una más típica, que es la de ASP.NET con 5.0. Aquí ya veréis que si venís del mundo NECORE hay muy poquitos cambios. Es todo muy parecido. O sea que lo que es la transición prácticamente no tiene curva de aprendizaje. A ver si me abre Visual Studio. Vamos a crear un proyecto. Tipo web. Vale, de tipo web Core. Fijaros que aquí me permite seleccionar con qué versión del framework puedo trabajar. Le digo 5.0. Vale, entonces, si le pegamos un vistazo rápido, pues la template es igual que la de NECORE. Si es un poco el mundo de NECORE, ya veréis que esto prácticamente es lo mismo. Y si miramos las dependencias, pues nos carga por la parte del framework de NECORE y la parte de ASP NECORE en este caso. Acordaos, en las de DevShot, era la parte de Windows Phone. La aplicación es de esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues, por ejemplo, imaginaos que esta web yo la puedo ejecutar, como siempre, en UNIS o dentro del módulo que tiene NECESTLE también en NECORE. Vale, pero si os recordáis, también os he dicho que esto también funciona con Docker. Al principio de la presentación hemos dicho que el 5.0 también está soportado en Docker. yo, por ejemplo, lo tengo aquí y le añadimos la competibilidad con Docker. Vale, vamos a meterlo dentro de un Linux, vale, de un contenedor Linux con Docker para que veáis que esto también funciona. automáticamente, ya veis aquí que el framework con el que va a trabajar nos crea el Docker File. y fijaros aquí que ya me está metiendo una imagen base en este caso de Microsoft, con la versión 5.0 un Buster, la versión Buster es un Debian 10. Para los que venís o no me cae mucho el mundo Linux, las imágenes base que vienen que recomienda Microsoft están basadas en Debian 10. Vale, a partir de aquí pues como hemos seleccionado todos los puertos HDT y HTTPS pues nos exponen otros puertos y se ha montado toda la multistage para hacerla dentro del contenedor. Si esto lo ejecuto ahora me descargará la imagen que yo ya la tenía previamente descargada. Vale, y como veis aquí ya me está lanzando la aplicación dentro de un contenedor Docker. Vale, para verlo fijaros aquí por ejemplo que ya me está cargando en las variables de entorno la versión del framework del 5.0. Vale, y podéis ver un poco todo esto. Si voy al Docker pues también lo podemos ver por aquí. Aquí yo tengo ya la aplicación levantada y puedo ver aquí inspeccionar la aplicación y aquí veríamos también toda la parte del torneo version ASP-NET vale, la versión que está utilizando. También podríamos ver un poco el nivel de memoria fijaros que consume un poquito el nivel de CPU. bien, ¿qué más podríamos hacer aquí? Imaginaos que esta web por ejemplo es una web de venta online y queremos meterle un sistema de recomendación de productos. Como os decía dentro de N5 también hay la parte de Machine Learning ya está integrada. Si yo quisiera meterle aquí algo de Machine Learning sería tan fácil como venir aquí y seleccionar uno de estos algoritmos para clasificación de texto, predicción de valores, clasificación de imágenes, un sistema de recomendaciones por ejemplo recomendación de productos yo podría montarme aquí y cargar unos datos y montar un modelo de predicción dentro de la aplicación utilizando Machine Learning local y programándolo en Cesar. No lo voy a hacer aquí porque esto daría para un webinar entero pero que sepáis que tenéis la posibilidad directamente de integrar Machine Learning en este caso con el framework de MLNet y el Model Builder para construir todos vuestros modelos predictivos dentro del propio código fuente en Cesar bien pasamos entonces a otra demo en el caso de Web API vamos a ver cómo serían las Web API con 5.0 básicamente es lo mismo que si ven desde Netcore tampoco ha cambiado mucho pero si hay una pequeñita cosa que os quería enseñar aquí veremos si me voy por ejemplo a crear un proyecto de Netcore de Web API fijaros que si yo escojo ASP 5.0 automáticamente me activa una plantilla ya de Swagger por defecto con soporte automático esto ya me lo da si cambio desaparece porque todavía no está implementado en la versión 5.0 ya no se incluye en el Swagger como plantilla de referencia que ya por defecto cuando levante el sitio en modo desarrollo me la va a cargar entonces cuando yo creo ya la template de la API esto es igual que Netcore esto no ha cambiado prácticamente nada fijaros que sí que me ha añadido el Swagger ya a la plantilla con Swagger para toda la documentación de mi API y esto es igual que si seguís trabajando con Netcore al final cuando yo lo ejecuto me voy a levantar ya directamente en mi web con la documentación de Swagger ya en el navegador como lo podéis ver aquí y aquí un poco lo mismo si yo quiero meter esto en un contenedor porque me lo quiero llevar a a un Kubernetes por ejemplo pues es fácil es rápido tengo aquí agrego en este caso el compartiría con Docker digo que quiero un contenedor de Linux ya me carga lo secreto define todo esto que voy a necesitar para gestionar los contenedores dentro de Visual Studio y ya tengo el Dockerfile aquí exactamente igual ya estoy tirando una plantilla de Microsoft de Docker Hub que está publicada con la versión 5.0 basada en Debian 10 igual si la levanto pues ya tendré yo mi aplicación ejecutándose dentro de un contenedor ¿vale? aquí ya tengo también mi API ¿vale? funcionando con 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 X5 ¿vale? dentro del contenedor si voy al Docker pues también lo vemos aquí yo ya tengo aquí el API puedo inspeccionar y puedo ver exactamente las versiones que se ha trabajado ¿vale? ¿vale? pues pasamos a la siguiente presentación ¿vale? esta también es interesante que lo sepáis que tiene que ver con tema de Azure Functions ¿vale? hemos dicho que estamos en la parte de desarrollo trabajando con Visual Studio pero al final todas esas aplicaciones que nosotros desarrollamos las vamos a tener que llevar a producción ¿vale? la podemos llevar a Azure que sería el camino más normal si trabajamos con tecnología Microsoft también las podemos llevar a AWS pero dentro de Azure nos las podemos llevar a diferentes plataformas ¿vale? o recursos dentro de la nube en este caso os quería comentar la parte de Azure Functions porque es importante un tema que es que NET5 como te decía al principio no es una LTS entonces por temas de en este caso de Azure Functions con la versión 3 NET5 en Azure Functions no está soportado totalmente entonces si vosotros queréis desplegar una función de Azure Functions con NET5 aunque la intentéis desarrollar el local no va a funcionar en Azure es lo que os quería enseñar aquí os he dejado un par de links donde explica todo esto ¿vale? a ver si cargan esta es la documentación oficial de Microsoft donde explica ¿vale? que por temas de Azure Functions y NET5 al no ser una LTS ellos todavía no recomiendan trabajar con ello ¿vale? entonces el el soporte que se espera para Azure Functions será con NET6 que es lo que os he explicado al principio que estará pronto también ya a disponibilidad seguramente para después del verano ¿vale? sí que es cierto que si miramos esta diapositiva en este link os he dejado algún experimento de gente de la comunidad que está trabajando con esto y haciendo pruebas con NET5 pero está en preview o sea no se recomienda para producción ¿vale? entonces yo también he hecho alguna pruebecita aquí os quería enseñar ¿vale? de alguna función para que veáis lo que pasa ¿vale? yo ya tengo montado esto en Azure para ir rápido pero lo quería enseñar para para que vierais lo que pasó ¿vale? si yo la creo con NET4D3.1 y la despliego con esto ¿vale? la publico yo ya me he creado un perfil de publicación aquí ¿vale? que veis que está con NET4D3.1 ¿vale? publico esto no me hace falta perdón vale ya ya la he publicado si voy aquí entro aquí ¿vale? voy a ver mi oficial aquí ¿vale? ya la tengo aquí publicada ¿vale? y si cojo el el endpoint ahora ¿vale? ahora no le voy a pasar el parámetro pero para que veáis que está respondiendo aunque falle ¿vale? si ahora le paso el parámetro de name igual sistemas ¿vale? ¿veis? me está respondiendo ¿vale? si ahora yo vengo aquí a visual estudio y le cambio la versión del framework que lo puedo hacer ¿vale? y vuelvo a publicar en este caso me habrá cambiado el perfil de publicación perdón este lo cierro lo vuelvo a abrir para que coja el perfil ¿vale? fijaros ahora ahora ya lo tengo aquí lo guardo lo vuelvo a publicar veréis que entonces ya falla ¿vale? porque no lo está soportando en Azure la parte de Azure vamos a ver tardó un poquito más porque cuando hacemos el el deploy está utilizando un archivo un deploy que se llama ¿vale? para para desplegar bueno pues ya está ¿vale? entonces si ahora yo me voy aquí vuelvo a refrescar esto perdón perdón lo bajo porque me está saliendo la carta ¿vale? aquí tenía el endpoint ¿vale? entonces si refresco ahora está compilando la función aquí y ya falla ¿veis? ya no se puede ¿vale? no es posible hacerlo directamente desde si puede tenerlo en cuenta ¿vale? y esto era un poquito todo lo que os quería enseñar a nivel de demos ¿vale? entonces en 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 conclusión o por hacer un pequeñito de resumen en todo esto ¿vale? pues llevaros estas píldoras por un lado que la plataforma N5 nos permite crear soluciones para Azure AWS Google Cloud Windows Linux Docker WebAssembly ¿vale? todo lo que lo que hemos visto ¿vale? todo ello integrado dentro de una única plataforma global de desarrollo o sea que lo podemos hacer todo con Visual Studio ¿vale? es recomendable que los desarrolladores empiecen ya a experimentar y conocer todas las capacidades del nuevo framework ¿vale? aunque todavía igual no tengáis pensado llevar la producción pero ya empezar a trabajar con ello ¿vale? para las futuras migraciones de aplicaciones que podéis tener tanto en Net Framework como en Net Core y por otro lado otra consulta que me suena hacer mucho es que ¿qué pasará con las aplicaciones que pueda tener yo ahora en .NET o en .NET Pues que Microsoft va continuando el soporte perfectamente tanto a Net Core hasta 4.8 como a Net Core 3.1 porque son LTS ¿vale? entonces aquí durante los próximos años si hay aplicaciones que se tienen que amortizar la inversión que puedan las empresas haber hecho en ellas ¿vale? se pueden seguir manteniendo ¿vale? tampoco es un llegar ahora y cambiar todo de golpe porque aparece el 5 pero sí hay que tenerlo en el radar ¿vale? y hacer un poco el seguimiento de las futuras versiones de NX 6 de NX 7 de NX 8 y bueno y para terminar os pongo como referencia ¿vale? la que lanzó Microsoft en la donde del año pasado donde hacían la presentación de NX 5 digamos lo que Microsoft reconece como los tres Scots ¿vale? que son los padres de la criatura ¿vale? Scott Goody Scott Hunter y Scott Huston si queréis verla pues aquí la tenéis dura una hora y media posible y nada más simplemente daros las gracias por asistir a este webinar y nos vemos en el siguiente chao